San Cuarco reciba con un saludo, dice, el tema que viene Para las hembras bandoleras Ingrata Preparense a abrir la rueda Vamos con la primera salsa dura, señor La tenía yo en el alma La quería con gran pasión Y esa hembra, caballero, mi amor nunca respetó Sufrimientos y dolores Dejó ella en mi corazón Cuando salió de mi vida La calma, mi ser volvió Señores y señores El momento es lindo y hermoso para agarrar el primer guaguantú Y dedicárselo al señor Alberto Cajiga Y mandarle un saludo a mi peripillo Y la señora Estrella Va para los clubes de baile Va para la gente que conoce de música Yolita y su esposo Quechitos Los Gatos de la Asunción Organización de la calle 11 Superbarrio Esta melodía y esta música La aprendí en Bogotá, Colombia Con el señor Jacobo hace 35 años Y la canción dice Ingrata Le va a encantar, señor vídeo Y va dedicada para la vocación al 12 Organización Condors Yamba Y está acá con mi niño Luisito Marles Toca bonito, sonorádico Esta musicadora le gusta el yamba Para que baje de peso un poquito ¿Dónde está el yamba? Ahí en la madre Te confundí con Gaby de Cunguacán Pedrito Ramírez A usted que le gusta la lanzadura Vea la belleza, señor mío Boca bonita, negro, feo ¡Gracias! 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 Tanto del alma, pero la ingrana Lo respetó, y la ingrana Lo respetó, y la ingrana A ella le gustaba la cuesta Y subí toda la celda Pero más le gustaba que yo Le lavara toda su hermosa La ingrana La ingrana La ingrana La ingrana La ingrana La ingrana Tanto del alma Pero la ingrana Lo respetó La ingrana 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 Maldito su amor, Junior 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 Rebeca Casas Salud ¡Echalor! 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 Aquí son tonto del alto, pero la ingranda Aquí son tonto del alto, pero la ingranda No respetó su amor, cuando ella te pida dinero Para lo o para un carro, la ingranda Aquí son tonto del alto, pero la ingranda No respetó su amor, la ingranda Aquí son tonto del alto, pero la ingranda No respetó su amor, ella siempre me preguntaba Que si era de Carolina Para lo o para un carro, la ingranda Aquí son tonto del alto, pero la ingranda No respetó su amor, aquí son tonto del alto, pero la ingranda No respetó su amor No respetó su amor, la ingranda No respetó su amor, la ingranda Se me olvidó hermanito Un saludo para el CAI, el MAVIS de la colonia Argentina Un saludo para ella Para saludar a la señora Leche A la señora Reina Isabel de la Merced Y su esposo, el Che El Huesitos, Raúl López de corazón Recibe acordeamente un saludo a los chichas del barrio de Carwin Para él, el Huesito Tejeda, la doble L El Camarón del Treguillo, el Mibis, el Tío, Rana Chipota, Reclusorio Norte Esta canción es dirigida para el Cachivache y para la novia bonita Se llama Tu Eves Esta canción es rinda Esta canción llevaba otro nombre Montse Ruiz Y dice Nicole El Checha de Carota en la banda de Tacuba Pitching de la colonia Pensil Toca bonito Raúl López Maestro comunidades hasta Colombia Esta letra es suya belleza, señor ¡Echalo! Para ti, Nicole Raúl López, te saludo Montse 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 Como dices Tu eres La que yo esperaba La que yo soñaba Me diera tu amor Amor, amor La que yo soñaba Hiciera conmigo un idilio de amor Tu eres Tu eres Mi media naranja Tanto esperaba Por fin llegó Que buen amor Primo Reyes Que tiene la llave Y abre la puerta Contesta el amor Tu eres Tu eres 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 La novia mas linda De mi corazón Tu eres Tu eres Tu eres Tu eres La novia mas linda De mi corazón Tu eres Nadie lo sirve Papá Andes Que bonito Que bonito Que bonito Tu lo se pierde Tu eres Y i-se Y i-se Y i-se Y i-se Y i-se Tan bonito Tan bonito Con eso te quiero todo el dia Con eso te quiero todo el dia Con eso te quiero todo el dia ¡El salón! ¡De que se pierda, señor! ¡Coniquita y patito se lejos! ¡Rópate la primera vez de la noche! ¡El salón! ¡De que se pierda! ¡Qué bonito, papá! ¡Qué bonito! ¡Por eso te quiero, señor Luzia! ¡Maestros, memoridades, música! ¡Venga lo que me gusta! ¡Que suene a Cartagena! ¡Que suene a Cartagena! ¡Que suene a Cartagena! ¡Que suene a Cartagena! ¡Mer allegiance! ¡Sím! ¡Qué bonito! ¡El burra, casca! Tú eres como Cupido que flechas mi vida Mi corazón, mi corazón Que cuando me besas juntitos tejemos Burbujas de amor Tú eres la que me cautiva y ha robado mi atención Y mi pasión La que me dice cositas de amor Tú eres la novia más linda de mi corazón Tú eres, tú eres Me dice cositas, cositas de amor Tú eres el motivo bonito de esta canción Tú eres, tú eres La novia más linda de mi corazón Tú eres, tú eres La novia más linda de mi corazón Tú eres, tú eres la novia más linda de mi corazón Tú eres, tú eres La novia más linda de mi corazón Se va Se va Se va Se va La música más grande en México te saluda con cariño La música más linda de mi corazón 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 ¡Gracias!